¿Qué significa la palabra rechazo? La palabra rechazo significa cuando un cuerpo le hace resistencia a otro cuerpo y no ejerce lo que es su fuerza o su autoridad, pero también la palabra rechazo significa ignorar o menopreciar a alguien, también significa darle la espalda a alguien cuando te está hablando. También hay otro término de la palabra rechazo que es la acción y afecto de ignorar cualquier tipo de conversación o de usted menopreciar la capacidad intelectual, la capacidad pensante o el potenciar que tiene esa persona con un rumbo determinado para ejercer una autoridad divina. Por eso es que muchos de los que estamos aquí hemos sido rechazados en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, si nos ponemos a observar la historia, óyeme bien, de este individuo llamado Gesté, si ponemos a observar y analizar todos los puntos de vista, óyeme bien, textuales acerca de la vida de Gesté, dice la Biblia que su padre se llamaba Galá y su padre no tenía hijos, eso de entender que la esposa de Galá, su primera esposa, ella era estéril y era una vergüenza para el pueblo de Israel, una mujer estéril. Y según la costumbre hebrea, cuando un hombre tenía su primera esposa y ella era estéril, él podía tomar una segunda esposa, pero este hombre parece que estaba frustrado porque esta mujer no le daba hijos. A lo mejor su papá, el padre de Galá, le dijo yo necesito descendencia porque mi apellido tiene que correr, mi apellido tiene que desarrollarse en esta generación. Yo necesito que tú tengas hijos, yo necesito que tú seas un hombre productivo, la Biblia dice que herencia de la mujer son los hijos, pero también la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Una mujer sin hijo en la antigüedad era una mujer de deshonra, era una mujer sin herencia, era una mujer sin propósito, era una mujer sin futuro, era una mujer que no tenía alguien que la representara como madre, era una mujer que era avergonzada por el pueblo, que era avergonzada por todo aquello que la miraba. El pueblo de Israel en su cultura hebraica es muy estricto cuando una mujer no daba hijos, la tenían como un vientre maldito. Por eso toda la mujer que fueron estéril y después tuvieron a luz, fueron mujeres que portaron gloria, fueron mujeres que portaron realeza, fueron mujeres que portaron autoridad. Por ejemplo, en el principio de la creación en Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la descendencia tuya y la descendencia de la mujer. El hijo de la mujer te aplatará la cabeza, pero tú lo mordirás. ¿A dónde? En el carcañal. Esta palabra frustró al diablo, esta palabra paralizó al diablo, esta palabra estaba volviendo loco al diablo. Yo me imagino pensando él diciendo, wow, el hijo de la mujer me destruirá, el hijo de la mujer me quitará la autoridad, me quitará el poder, me quitará el gobierno, wow, el hijo de la mujer. Y yo me imagino que el diablo dijo, hay que hacer algo para paralizar esa palabra profética. Y yo me imagino que un demonio dijo, Satanás, ya yo sé lo que vamos a hacer. Y yo me imagino que el demonio le dijo al diablo, voy a convertirme en un espíritu de esterilización. Y voy a esterilizar toda mujer que tenga propósito eterno, toda mujer que se conecte con el trono, Toda mujer que tenga aroma de gloria y el diablo envió al mundo un espíritu de esterilización. Y el diablo eternizó a toda mujer que tenía realeza, gloria, poder, visión, presencia, santidad. Y Satanás eternizó a Sara, a Rebeca y a Raquel. Pero como Dios compre su propósito por encima del diablo, Dios le dijo a Sara, Dios le dijo a Rebeca, Dios le dijo a Raquel. Nadie puede parar la gloria de Dios. Él se vive en alguien. ¿Alguien está aquí o se fue? A su nombre. Por eso es que el diablo odia a las mujeres con propósito. Por eso es que el diablo odia a las mujeres con visión. Óyeme bien, lo más fuerte es cuando hay una mujer llena de gloria, vestida de gloria, que es enemiga del diablo. El diablo odia a esa mujer, que es enemiga de él. Por eso el enfoque más grande del diablo es destruir la mujer, arruinar a la mujer, entrar a la mujer en depresión, entrar a la mujer en crisis, entrar a la mujer en rechazo. Porque el diablo sabe que si se levanta una mujer con aroma del cielo, es una mujer indestenible, es una mujer, oh Dios mío, Sara, entrar a la show. ¿Dónde están las mujeres que tienen aroma del cielo? La Biblia dice que la mujer de Galá no le daba hijos, era estéril. Y Galá tomó una decisión y fue y tuvo relaciones sexuales con una trabajadora sexual, con una prostituta. Si ella era prostituta no era hebrea o era cananea o era de la región de Siria o era de los moabitas. Porque las hebreas no se prostituyen, porque las hebreas tienen destino, visión, propósito, gloria. Ay Dios mío, yo no sé si usted está aquí o se fue. ¿Dónde están las hebreas? Las mujeres hebreas son incomovibles. Las mujeres hebreas son, oye, difícil de doblegar, difícil de suyugal. Usted no me cree, las mujeres hebreas donde quieran sobreviven, en el desierto sobreviven, en la enfermedad sobreviven, en la crisis sobreviven, con los hijos sobreviven, desamparanzas sobreviven. ¿Dónde están las mujeres que sobreviven? Sara, alguien tiene que creer lo que estoy hablando aquí. Oh rabasó, catarrabasé. Yo sé que le estoy hablando a mujeres sobrevivientes. Yo sé que le estoy hablando a mujeres sin límite. Yo le sé que le estoy hablando a mujeres que nada lo detienen. No la detiene la prueba. No la detiene el diablo. No la detiene la brujería. No la detiene la enfermedad. ¿Dónde están las mujeres indetenibles? Las mujeres indetenibles. No le tienen miedo ni al diablo, ni a la prueba, ni a migración, ni a procesos. Esas mujeres dicen, por donde quiera que venda el diablo. Oye, no va a tomar posición de mi vida. Soy una guerrera. ¿Dónde está la guerrera de esta casa? Bueno, yo dije, ¿dónde está la guerrera de esta casa? Si están durmiendo, despierta. Mira, las mujeres cristianas son tan poderosas, Franklin, y tan fuertes, que en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, en el capítulo 1 dice que el faraón la oprimía. Y mientras más oprimían a las mujeres, más ellas se multiplicaban. Porque eso hacen las mujeres que tienen aroma de reino. Que mientras más el diablo la ataca, más ellas se multiplican. Que mientras más el diablo quiere hacerle la guerra, más ellas salen corriendo en su proceso. Hay mujeres que no la detienen nada en la tierra. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que esta mujer no le daba hijos. Y el hombre se buscó una mujer prostituta. Una trabajadora sexual. Y dice que tuvo un hijo con ella y ella quedó embarazada. Y como ella quedó embarazada, dice que G.T. Nació de esta mujer prostituta. Y Galá se llevó a su muchacho para la casa. ¡Ay, santa! Y como se lo llevó para la casa. Porque Galá era un hombre responsable. A él no le gustaba tener a su muchacho en la calle. Y dice que otro hombre se lo trae manteniendo. Dice que el gobierno le está dando cupones. No, no, no. Galá era responsable de su muchacho. Mantenía a su muchacho. Vestía a su muchacho. ¡Alaba! Yo dije ¡Alaba! ¡Alaba! Por tanto, Galá le dijo. ¡Ay, Dios mío! A la madre de G.T. Que era prostituta. Dame a mi muchacho que yo lo voy a criar. Y él se lo llevó para su casa. Y creció. Pero dice que la esposa de Galá le dio hijos. Y crecieron. Y se levantaron los hijos. Óyeme bien. De Galá contra G.T. Contra el primogénito. Porque ellos sabían que al primogénito. Le tocaba doble herencia. Y quedaba controlando la casa del padre. Porque usted cree que Eliseo le dijo a Elías. Padre mío. Dame una doble porción de tu espíritu. Porque al primogénito. Le tocaba una doble. ¿Qué? Una doble herencia. Y ellos sabían. Que G.T. No podía controlar. La casa de su papá. Ni controlar la tierra. Porque era. Hijo de una prostituta. A G.T. Lo marcaba el pasado de su madre. A G.T. Lo avergonzaba el pasado de su madre. Y hay mucha gente que son rechazados. Por su pasado. Hay mucha gente que son agobiados. Hoy ya me vi en perseguido. Por su pasado. Y hoy yo quiero hablar. Al fantasma de tu pasado. El fantasma de tu pasado. Que te persigue. Hoy yo vengo a paralizarlo en tu vida. Nunca traiga tu pasado. Al presente. Porque lo que trae al pasado. Al presente. Tiene una mente mediocre. Tiene una mente limitada. Tiene que matar tu pasado. Tiene que matar tu pasado. A su nombre. ¿Cuánto adoran al rey? A G.T. Lo perseguía. El fantasma de su pasado. De su mamá. Los hermanos le dijeron. Tú no vas a heredar con nosotros. Tu mamá era una prostituta. Tu mamá no tenía moral. Tu mamá no tenía carácter. Y muchos de ustedes. Han sido acusados por su pasado. Porque su papá. Óyeme bien. Tuvo relaciones. Óyeme bien. Fuera del matrimonio. Y a lo mejor a usted. Lo crió. Óyeme bien. Su madrasta. A lo mejor a usted. Lo crió su padrasto. Y hay gente que te acusan. Por tu pasado. Y déjame decirte. Que yo vine hoy. A desconectarte. De todo espíritu de orfandad. Yo vine a deligarte. De todo espíritu de orfandad. Ese espíritu de orfandad. Ese espíritu que tú no tienes. Un padre. Un tutor. Alguien que te abrace. Alguien que te ame. Alguien que te guíe. Aunque tu papá está vivo. O está preso. O en otro estado. Tú tienes ese deseo. De que tu papá te abrace. De que tu mamá te abrace. Y hoy yo vengo a romperte. Ese espíritu de orfandad. Porque la Biblia dice. En el Salmo 27.10. Que aunque tu padre y tu madre te abandone. Con todo que Dios va. Te recogerá. Con toda la ama. Tenemos choque. A Gesté lo perseguía. Un espíritu de rechazo. Sus hermanos lo rechazaban. Gesté tenía cualidades poderosas. Dice que era valeroso en extremo. Y era valiente. Algunos documentos hebraicos. Dice que Gesté. Era un tipo que tenía un arte. De saber pelear. El tipo peleaba con 20 y 15 hombres. El tipo tenía habilidades sobrenaturales. En la antigüedad. Decían que era valiente. Pero hoy. En la actualidad. Cuando un hombre. Oye me bien. Tienes habilidades. Decimos. Ese hombre es un macho. Ese hombre es guapo. Ese hombre es un mero, 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 mero. Cuando vemos ahora en la actualidad. Gente como Gesté. Son gente que están en la delincuencia. Son gente que están en pandillas. Cuando los botaron de la casa. De su padre. Dice que Gesté se relacionó. Con delincuentes. Con sicarios. Con asesinos. Con gente narcotraficante. Dice que se reunió. Con gente que atracaban bandas. Que asaltaban mercaderes. Que asaltaban empresarios. Se reunió. Con gente. Ocioso. El tipo. Formó una banda. El tipo. Formó una bandilla. No querían dejarlo controlar. Entonces estaba controlando la delincuencia. Porque si naciste para ser un líder. Nadie va a tener tu liderazgo. Alaba. Pero Dios está viendo. Que el muchacho no nació. Pasó un delincuente. Dios está viendo. Que el muchacho no nació. Pasó un sicario. Dios está viendo. Que el muchacho no nació. Pasó un jefe de pandilla. Si no. Pasó un ministro de Dios. Pasó un profeta de Dios. Pasó un representante de Dios. Y Dios vuelve y lo saca. De la delincuencia. Y le dice. Lo que te rechazaron a ti. Vamos a tener que reconocer. La gloria que yo te di. Alguien aplauda al Rey de Gloria. Hay un problema Franklin. Tengo deseo de predicar. Y cuando tengo deseo de predicar. Créame. Que yo si sé predicar. Yo no sé emocionar a la gente. Pero yo si sé conectar. A la gente. Con lo que Dios le ha dado por dentro. Alaba. Que este fue rechazado. Yo le estoy diciendo. Que yo sé lo que rechazo. Yo me crié. En una familia disfuncional. Mi papá tenía muchas mujeres en la calle. Mi mamá era la principal. Mi papá era un microempresario. Pero mi mamá tenía un defecto grandísimo. Que mi mamá trabajaba para el diablo. Mi mamá era la segunda bruja más grande del barrio donde nos criamos. Toda la gente que tenía problemas iba donde mi mamá. Para que mi mamá le haga un revuelto. Para que a mi mamá le dé un baño. De rompe Saragüey. Na con na. Quítate de ahí que voy para allá. De triculí. De todos los demonios. Que mi mamá operaba. En la veintiuna división africana. En la setenta y dos división africana. En la siete potencia. Mi mamá trabajaba con los veintiunos espíritus. Y cuando esos caballos se le montaban encima. Los misterios. Los demonios. Se le metían adentro a mi mamá. Mi papá se le acercaba. Y le decía. ¿Cuál es el premio de la lotería que va a salir hoy? Mi mamá se lo daba. Y mi papá se sacaba. Yo me crié donde los demonios. Habitaban. Y eran dueños. Del hogar de mi madre. Del hogar de mi padre. Mi mamá le hacía brujería. A todas las mujeres. Que mi papá tenía. Que mi papá se acostaba. Mi papá decía que yo era hijo de otro hombre. Mi papá no quería saber de mí. Yo nací siete vecinos. A los siete meses nací. Porque el diablo me quería matar. Desde el vientre de mi madre. A mi madre le hicieron una cirugía. A lo que hoy llaman cesárea. Y cuando me abrieron. Sacaron. Salí todo negro. Duré veintiún días. En incubadora. Y mi mamá dijo. Son los veintiuno demonios. Que lo están cuidando. Que lo están protegiendo. Pero no eran los veintiuno demonios. Era que la gloria de Dios me había marcado. Desde antes de la fundación del mundo. Porque si Dios te eligió. No hay diablo que te mate. Alaba, 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 alaba. Levanta tu mano, alaba. Mi papá no quería saber de mí. Mi papá me odiaba. Yo le pedía cincuenta centavos a mi papá. Para comprar jugo. O para comprar. Lo que dicen refrescos. Allá alguna cosa le decimos mami. Y yo le pedía a mi papá cincuenta pesos, frankly. Y mi papá me daba un pecozón. Me saquí de ese de ahí, muchacho del diablo. Y me daba una galleta. Y me daba una patada. Y seguía jugando dominos. Y bebiendo romo. Bebiendo alcohol. Y mi papá me negaba a mí. Cincuenta centavos. Y mi hermanita iba. A los cinco minutos. Y le pedía cinco pesos. Y mi papá se lo daba. Y yo pedía cincuenta centavos. Y mi papá me daba cocotazos. Trompa. Patada. Porque yo decía que era hijo de otro hombre. Pero cuando mi papá me daba. Mi mamá me abrazaba. Mi mamá me añoñaba. Mi mamá me daba besos. Mi mamá me daba amor. Yo bendigo a la madre. Yo sé que hay muchos padres responsables. Yo soy un padre responsable. Por eso yo amo a mi hijo. Porque yo no quiero pasar. Por el maltrato. Dios mío. Yo no quiero que mis hijos pasen. Por el maltrato que yo pasé. Por eso yo le doy a mis hijos. Lo que yo nunca tuve. A los seis años. Se le montan los misterios. A mi mamá. Yo teniendo seis años de edad. San Miguel. Que en Haití le dicen. San Marco Ponce de León. Le dicen. Cocíname el muchacho. Porque tú me lo entregaste. Desde el vientre de tu madre. Alaba. Ella me consagró a los demonios. Yo tenía que tener mi altar. No sé si usted ha visto un retrato. Un cuadro. De un ángel. De que pisando un diablo. Yo tenía que tener ese cuadro en mi casa. Tené en la cartera. Tenélo amarrado en la cintura. Prendéle velones rojos. Velones amarillos. Velones de diferentes colores. Tenía que prenderle yo. Guiado por el diablo. A los seis años. Ella me quería cocinar. Y cuando ella me iba a cocinar. Con el cuchillo. Yo le moldé. El dedo pulgar. Cuando le moldé el dedo. Comenzó a gritar. Me soltó. Salí corriendo. Una. Una vecina me agarró. Y los ojos de mi madre. Eran demasiado rojos. Parecían los ojos del diablo. Como ese nombre que dice. O esa letra dice. Salida. Óyeme bien. Estaba rojo. Prendido en sangre. Vestida de demonios. Mi mamá operaba con los demonios. Y me traspasó demonios. A los catorce años. Comencé a vender drogas. A portar nueve milímetros. Tauro. Cuarenta y cinco. Ecopeta doce. Comencé a fumar marihuana. A estar en la calle vendiendo drogas. Andar con amigos míos. Dando tiros. Dando puñalas. Óyeme bien. Pertenecía a una banda de delincuentes. Si usted ve una herida que tengo en la frente. Fue peleando con una banda. Con una banda. Asesina. Y nos íbamos a la pedra. A los machetazos. A los tiros. Oye la policía no sabía qué hacer conmigo. Me andaba buscando la policía. Me andaba buscando la fuerza armada. Me andaba buscando todas las intusiones que atrecen. Pero lo más importante. Que el que me andaba buscando primero. Era ser rey de reyes. Y el señor de señores. A su nombre. A su nombre. A los 18 años cogí la calle en lleno. Droga. Mujeres. Niña de 14, 16 años. Era un delincuente. Y no voy a hablar una cosita más profunda. Porque yo no avergüenzo de lo que yo era antes. El diablo me usaba como sus títeres. Yo era un zafacón del diablo. Lleno de basura. Lleno de odio. Mi papá se murió. Yo teniendo 19 años. Y yo odiaba a mi papá. Ni una lágrima. Boté. Y yo lo que decía. Tenía que morirse antes. Ese desgraciado. ¿Por qué? Me maltrató. Porque yo fui el hijo de ese hombre. Porque ese hombre me crió. Pero Dios estaba conmigo. Dios me libró. Muchas veces de la muerte. Dios me libró de la cárcel. Recuerdo que a los 20 años. Caí preso. Por 3 kilos de cocaína. Y una balanza de pesar kilos. Me dijeron. No va a salir de la cárcel. Caímos preso. Yo y un grupito. Nos pusieron la droga a nosotros. Y dijeron. No va a salir de la cárcel. Va a durar 15 años preso. Va a durar 15 años en prisión. Allí. Allí. Dije que tú no eres un toro. Un toro. Dije que tú no arrancas pa' lo elu con la mano. Dije que tú no eres un mero, 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 macho. Vamos a ver si es verdad. Que allá en la cárcel solamente sobrevive los guapos. Los valientes. Los que tienen habilidad. Y yo me jinqué en la prisión. Y yo le dije. Yo no te conozco bien. Pero yo he escuchado del Dios de los evangélicos. Alaba la gloria de Dios. Yo no sé cómo tú te llamas. Yo no sé dónde tú vives. Yo no sé cuál es tu rostro. Pero yo sé que tú no eres el Dios de mi mamá. Porque mi mamá adora al diablo. Pero yo sé. Y yo he escuchado. Que tu misericordia es de la eternidad. Y hasta la eternidad. Alaba. Duré cuatro días preso. A los cuatro días se aparece la viejita. Mi mamá. Aunque ella trabajaba con el diablo. Mi mamá antes de morirse se convirtió. Aceptó al Señor. Se arrepintió. Y después que se arrepintió. Al otro día se murió. Ay Dios mío. Mi mamá se murió en el 2014. Oye yo. Un día. Una semana antes de yo llegar de Estados Unidos. De unos eventos que tenía. Yo siempre le decía al Señor. No permita que mi madre se muera. Si yo estoy en mi país. Y mi madre murió. Un día después de la madre. Óyeme bien. Que es el último domingo de mayo. Ese lunes murió. Pero el sábado ya aceptó a Cristo. Se entregó al Señor. Y yo le dije. Doña no se entregue. Como usted siempre se entrega. Pero también un sobrinito mío. Evangélico. Siervo de Dios. Óyeme bien. Se despertó de madrugada. Dios le dio una visión. Y le dijo. Tu abuela se va a morir en dos días. Ora por ella. Y él comenzó a orar por ella. Y le dijo. Mamá. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús. Te recibo. Renuncio al diablo. A los demonios. Y entrego mi corazón a ti. Lábame con tu sangre. Y recibe. Como tu hija. Alaba la gloria de Dios. No importa lo malo que tú seas. No importa lo que tú hagas hecho. No importa los crímenes que tú hagas cometido. El amor de Dios. Es más grande que tu pecado. El amor de Dios. Es más grande que tus errores. Por eso Él es perfecto. Por eso Dios es eterno. Siento grana de predicar. Alguien adore. Levante la mano. Me quedan cinco minutos. Cinco minutos. Yo estoy resumiendo. Y cortando muchas cosas. De mi pasado. Cuando estuve en la cárcel. Pero eso en la Dirección Nacional de Control de Droga. Lo que usted ya mandea. A mí no me importa que tú estés viendo migración. Yo no aparezco ni por los centros espiritistas. Alaba. Me fichan de frente. Me fichan de lado. Me fichan de espalda. Me fichan abajo. Aplastado. Me fichan de todos los lados. Y ellos dicen. Tenemos tus rotos. Tenemos tus huellas. Me pusieron los diez dedos. De la mano en un papel. Me cogieron las huellas. Yo me convertí a los 22 años. A los 23 años. Uno de los narcotraficantes más grandes. Me tiró un tiro a quemarropa. Como de ahí donde está el varón. Y cuando me tiró un tiro a quemarropa. Era uno de los narcotraficantes más graves. Más grandes. Controlaban la fuerza armada. La dirección. La policía. Esa gente controlaba. En un gobierno que fue del 2000 al 2004. El gobierno del PRD. PPH. Esa gente controlaba. Oye. Me vi en la delincuencia. Eso era droga por donde quiera. Dinero por donde quiera. En el. En el 2004. Volvimos. Tuvimos otro problema. Ya yo era evangélico. Ya yo le sirvía a Dios. Tenía cuatro años sirviéndole a Dios. Y me tiro. Tiro. A quemarropa. Un día antes de las elecciones. Me dijo. Te voy a matar. Y te voy a pagar. Y yo dije. Mentira del diablo. Tú eres el diablo. Y yo soy Dios. Y el diablo nunca tiene más poder que Dios. ¡Alaba! No le puedo mentir hermano. El diablo me ministró. Y me dijo. Ve y reguárdate. Cuando hablamos de irreguardando. Ve y busco una pistola. Anda con ella en simple. Anda con ella con el gatillo atrás. Y Dios me dijo. Mentira. Porque ninguna alma forjada. En contra de ti. Oye prosperará. Y condenará toda lengua que se levante contra ti. En juicio. A su nombre. Y ese tipo trató de matarme varias veces. Y no pudo matarme. La última vez me entró a tiro. A quemarropa de ahí. Y no pudo matarme. Los ángeles se metieron. Se le trancó la pistola. Una pistola se encaquilla una sola vez. Si la soba la segunda vez. El tiro de la recámara sale. Y comenzó a temblar él. Moviendo la mano. Le temblar los pies. Porque él vio el ángel que andaba conmigo. Y cuando el diablo ve. Los ángeles que andan contigo. Tiene que salir corriendo. Tiene que alabar la gloria de Dios. Tiene que salir corriendo. Corriendo. Tané mazoca este rebe. Reingalaba soca. Tan la vasalla. Otro día le traigo. ¿Cómo fue que me convertí? A las tres y media de la mañana. Borracho. Endrogado. Con una pistola. Y un cordón con un San Lázaro. Porque yo pensaba que era un duro. Que era un matatá. Yo pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. No sabiendo que en el desierto. La Coca-Cola es tan caliente. Por eso la Biblia dice. En el libro de Ecclesiastes capítulo 11. Y el capítulo 12. Alégrate joven. En los días de tu juventud. Y tome placer tu corazón. En los días de tu adolescencia. Pero sobre todas las cosas. Recuerda. Que Dios te llamará a juicio. A las tres y media de la mañana. Dios me saca de una discoteca. De una barra. Como dicen ustedes. Jugando billar. De dinero. Y cuando Dios me saca de ahí. Oigo la voz que me dice. Soy Jesús. Y te amo. Recuerde que yo hice un pacto con Dios. En la cárcel. Que si Él me sacaba. Oye yo le iba a servir. Me olvidé de Dios. Que Dios adonde. Ahora que yo voy a robar. Ahora que yo voy a vender droga. Ahora que yo voy a estar viviendo con mujeres. Pero una cosa. Piensa el hombre. Y otra cosa. Piensa Dios. Y la Biblia dice en Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero su fin. El camino de muerte. Alguien adore al Rey de Gloria. Como yo hice una promesa con Dios. Yo me olvidé de la promesa. Pero Dios nunca se olvidó de ella. No, no, no. Usted no está entendiendo. Franklin. Yo le hice una promesa a Dios. Yo me olvidé de ella. Pero Dios nunca se olvidó de ella. Porque Dios nunca se va a olvidar. De la promesa que tú le hiciste. Cruzando la frontera. De la promesa que tú le hiciste. Cuando te estaban cruzando a los coyotes. Yo no sé cómo que se llaman esa gente. Los que están cruzando para otro estado. O para este país. Muchos de ustedes le hicieron promesa a Dios en el desierto. Cruzando la frontera. Mojándose por el río. Y se han olvidado de Dios. Pero yo quiero decirte. Que aunque tú te olvides de Dios. Dios nunca se ha olvidado de ti. Carabasho, catarabashe. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Pray the Lord. Cuando el Señor me sale al encuentro. A las tres y media de la mañana. Me saca de una discoteca. Comienzo a ponerme malo. No encuentro el oxígeno. Mi sistema respiratorio deja de funcionar. Parece que me dio un paro. Cardíaco. Me dice una doctora que tengo. Para todo eso fue un paro cardíaco. Y Dios lo transportó en un étasis. Le dije no. Porque yo estaba viviendo lo que estaba pasando. Y yo sé lo que un étasis. Y yo le dije al Señor. Si eres tú. Ten misericordia de mí. Agarré mi pistola y me la puse en un lado. Me clavé mi pistola. Cogí mi prenda y me la puse por dentro. Y agarré todo un callejón. ¿Usted entiende la palabra callejón? ¿Entiende? La palabra callejón o una calle pequeña, estrecha y langosta. Y cuando yo comencé a caminar por ahí. Óyeme bien. Escuchaba la voz de Jesús que me decía. Soy Jesús y te amo. Soy Jesús y te amo. Recuerda que me hiciste una promesa en la cárcel. Recuerda que yo no me habido de eso. Soy Jesús y te amo. Y yo le dije. Oye. Yo decía. Voy a dejar de fumar marihuana. La marihuana me está tostando el cerebro. Estoy escuchando voces. No son las voces de la marihuana. Es que llegó el caballero de la cruz. Es que llevó el nador de la vida. Es que llegó aquel que resucita a los muertos. Que para a los enfermos. Resucita a todo aquel que está en miseria. Llegó aquel que venció al diablo. Y lo derrotó. Cuando Jack mi mamá me dice. Yo le toco a la puerta. De mi mamá muriéndome. Ya te sabes. Yo he bebido el cuartillo de quieta negra. Cerveza Corona. Y toda la cerveza del diablo. Porque el hombre bebe para satisfacer su vacío. Para llenar ese vacío. Y bebe y bebe. Y el vacío sigue igualito. Porque ese vacío solamente lo llena la sangre del cordero. Yo dije que ese vacío solamente lo llena la sangre del cordero. Cuando le toco la puerta a la doña. A la viejita. Mami me estoy muriendo. Mami llegué arrastrándome a la casa. Y me dice mi mamá. Eso para que no estés relajando con Dios. Oiga hasta el mismo diablo tiene que confesar que Dios te anda buscando. Alaba. No estoy diciendo que mi mamá es el diablo. Lo que estoy diciendo es que ella trabajaba con los demonios. Y el que trabaja con los demonios. El demonio no puede. Oh Dios mío Padre. El demonio toma el control de su cuerpo. Su alma y su espíritu. Cuando le toco. Mami me estoy muriendo. Dame un ensalmo. Dame un resguardo de eso que tú le haces a la gente. Y la vieja abrió la puerta y se acostó. Cuatro de la mañana. Los últimos que duermen. No me crea. Pero es así. Son los padres. El último que va a pegar los ojos en la casa de mamá. Hasta que la mamá no vea. El último chivito de ella ahí adentro. No se acuesta. Porque el único amor que puede compararse a un chino que es igualito. Una cosita. Un puntico. Es el amor de madre. El único que puede llegar a un puntico. A hacerle adiós. Un puntiquito. Es el de madre. Porque la madre sufre mucho. La madre llora mucho. La madre mira. Óyeme bien. Percibe. Gata. La madre tiene un don extraordinario. La madre puede percibir un problema. Una bendición. Algo que va a pasar con sus hijos. La madre tiene un don extraordinario que Dios se lo dio. Óyeme bien. Por eso yo bendigo a todas las madres que están aquí. Denle un aplauso al Señor la madre. A su nombre. A su nombre. Lice. Mi mamá se acuesta. Y sigo escuchando la voz de Dios. Soy Jesús. Y te amo. Y de repente entra un personaje. Alto. Grande. Negro. Óyeme bien. Y yo le dije. ¿Quién tú eres? Y él me dijo. Yo soy la muerte. Y vine a buscarte. Y tú dices que no eres guapo. Y tú dices que no eres un don tonto. Comencé a tirarme en el piso. Le dije. Hay muerte. No me lleve. Hay muerte. Coge otra gente. Hay muerte. Dame un chance. Muerte. Vamos a hacer un trato. Y la muerte dice. Yo no hago trato. Con un humano. Llegó tu hora. Llegó tu turno. Y comencé. A aclamar. Y a llamar. Al Dios. Que yo llamé en la cárcel. Cuando estaba preso. Y yo dije. Jesús de los evangélicos. Jesús de los pentecostales. De la cabeza. Hasta los pies. Jesús regresa de nuevo. Ven de nuevo. Si te quedaste en la cárcel. Ven de nuevo. Si te quedaste allá preso. Sal. Y ven a buscame. Y comencé a llamarse a Dios. Sin saber que era él. El dador de la vida. Porque vio. Le revela su gloria. A quien él quiera. Alaba la gloria de Dios. Cuando llamé a Jesús. Vi otros pasos. Que comenzan a entrar a mi casa. Y me dijo la muerte. Yo soy la muerte. Y estoy aquí. Pero también escuché otra voz. Que me dijo. Yo también soy Jesús. Y también estoy aquí. A su nombre. Cuando Jesús entró. Movió su brazo derecho. Cuando movió el brazo derecho. La muerte se desapareció. Porque él tiene el control de la muerte. A Jesús no lo mató. A Jesús no lo matan. Ni los romanos. Ni los judíos. Yo dije esto en una conferencia. De pastor y profeta y apóstoles. Que a Jesús no lo mataron. Ni los romanos. Ni los judíos. Porque la Biblia dice. Yo pongo mi vida. Y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo lo pongo para los demás. A Jesús no lo mató el diablo. Ni los romanos. Ni los judíos. Él mismo se entregó. Y él mismo se reconcilió. Nadie lo pudo matar. Porque yo digo. Él dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Nadie va al Padre. Si no es por mí. Él puso su mano derecha. La atendió. La muerte se desapareció. Y él me dijo. Yo soy Jesús. Te haré un predicador mundial. Será un pastor. Tendrá mucha gente. Prepárate. Busca mis rotos. Busca de mí. Busca de mi presencia. Cuando yo me convertí. Lloraba 12 horas diarias. 12 horas diarias. No tenía hijos. No tenía esposa. Paraba sin caos. Orando. Yo limpiaba el baño. Yo limpiaba la iglesia. La gente llegaba a la iglesia. Me encontraba orando. La gente llegaba en la tarde. Me encontraba orando. No quería despejarme de Dios. Porque tuve una experiencia con él. Lo que pasó en ese lazo de tiempo. Cuando él llegó. Él me dijo. También prende la televisión. Y cuando prendo la televisión. Aparece un programa cristiano. En Mango TV. Un canal de República Dominicana. Ese programa se llama. Vida Dura. Dirigido por un hombre llamado. Omar Morillo. Del Ministerio de la Alabanza. Y él dijo por la televisión. Hay un joven que está en la sala de su casa. La muerte lo visitó. Pero Jesús llegó a darle vida. Joven. Joven. Cristo te ama. Joven. Dios te libró de la cárcel. Joven. Dios tiene un propósito contigo. Joven. Dios te quiere ser un predicador grande. Y yo le dije a la televisión. ¿A quién? A mí. Y la televisión me dijo. Sí. A ti. Ahí fue que comencé a llorar. Ahí que comencé a gritar. Porque Dios usa lo que el diablo no entiende. Dios usa lo que su mano no entiende. Dios usa a quien él quiera. Para cumplir su destino en tu vida. Ponte de pie. Dios Exodus. Dios. Dios.